Música No, no es el fin ¿Vamos? ¿Vamos? Traductor Lady Sof No te preocupes Es Regálamelo Excelente, vamos ¿Qué es la obra, señora? ¿La romántica o la azúcar? Sí ¿Qué es la obra? No sé Son mil veces Hay sangre, terror, pa Traductor Lady Sof Elige tú Es Romántica mil veces En esos días hay alguien que sí no se entiende Lady Sof Con absorción y comodidad en todas sus toallas Ultra delgadas, normales, nocturnas y protectores diarios Lady Sof te conoce ¿Tú conoces la protección de Lady Sof? Ya, cuando queráis, ¿no? Bueno, estamos aquí en la ley de la selva Jajajaja Lady Sof, tomadlo Cruz, cámara, acción Abre el cerro Tiene que ponerle, me entusiasmo Ya, vamos Aquí estamos Vamos, el traductor Lady Sof Toma 3, luz, cámara, acción Pero, no te preocupes Pero, no te preocupes ¿алоисьmo? Luz, cámara, acción Y acá, no tiene nada de actualidad Vamos, toma 7, 8, no me sé Ya perdí la cuenta Claro, cámara, acción ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!